Así como los científicos hacen cruces pensando cómo habrán hecho los egipcios para construir las pirámides con esos bloques enormes, yo me pregunto cómo han hecho algunos escultores para hacer algo tan perfecto en mármol. Porque la imagen asociada al artículo que tiene que ver con este video es una foto que le sacaron al monumento que se llama el rapto de Proserpina, de un tan Bernini, un italiano, 1600. Es una cosa impresionante la perfección que tiene la expresividad y el erotismo. El erotismo es impresionante. El artículo tiene que ver con el erotismo y con el amor de la mujer. El amor que, desde mi punto de vista, tiene que ver con su deseo reproductivo básico. Digo, así como cualquier otra hembra mamífera, la mujer es la que determina, bueno, ahora se va a encargar un niño y sale con su deseo a buscar a quién va a ser el padre. Este generalmente concurre 11 cada 10 veces, acepta, y ahí ocurre todo. Pero ¿qué pasa? El foco que hago en este artículo es que el amor en realidad es ese estado por el cual los personajes participantes, la pareja humana, entran en un estado, en un sentimiento, o sea, siente algo, sentimiento, que es sumamente alegre, fantástico, que es el estado normal de la naturaleza en estado de celo. Porque no, no debe haber ningún emprendimiento más maravilloso que ese, ¿no? Tener hijos, reproducirse. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una leyenda, o un conjunto de leyendas, pero medio parecidas, todo que hay un enamoramiento eterno, te carré siempre, se dice. Esto no es así, no es así. En realidad, según yo tengo observado, lo que ocurre es que la mujer, cuando elige al varón y lo encuentra, se enamora de él. Es decir, lo desea como padre de sus hijos. Y él también, porque bueno, ese honor es impresionante. Entonces entra en ese estado. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando la mujer, por algún motivo, no sé, hace ya unos años que dejó de tener hijos, porque no tiene interés en seguir teniendo, por ahí, digamos, al año, a los dos años, tener el último, ya el marido no le interesa tanto. Es más, puede llegar a molestarle. Diría más, creo que siempre, o casi siempre le molesta. Porque la convivencia entre el hombre y la mujer, si no existe una razón concreta, objetiva, importante, porque si no, no ocurre. Entonces, el hombre puede ser el gran proveedor de la mujer, porque la mujer tiene tanto que hacer que necesita que la ayude. Pero, en realidad, excepto en la fecundación, que el hombre es imprescindible, por ahora, porque, bueno, ese que tiene el semen y cosas por el estilo, pero, en todo lo demás, la mujer, si alguien la ayuda, y la ayuda bien, no la molesta, está conforme igual. Pero, inclusive, creo que está más conforme con alguien que no sea varón, porque se entiende más con las mujeres. Por lo tanto, llega un punto en el cual la mujer ya no necesita al varón porque no se va a hacer fecundar de vuelta, y empieza a sentirse incómoda con el varón. Y aquello que llamamos amor eterno, se termina convirtiendo en amor de paso. La verdad que es así. Es así.